Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo a Tepella Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial En sus penas se postrada y enojo En sus penas se postrada y enojo Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia Tepella En la filma entre rosas pintadas En la filma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó dejar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo a Tepella La Guadalupana bajo a Tepella